En el capítulo anterior observamos como Audrey logró acercarse a muy corta distancia de las ballenas y como éstas por primera vez no se habían alejado. Aprovechando esta rara oportunidad Audrey decidió sumergirse para alcanzarlas, pero cuando estaba a punto de tocarlas, una de ellas hizo un movimiento brusco con la cola, lo que produjo que los alrededores se llenaron de espuma y mi visibilidad quedara reducido por unos instantes. Al desvanecerse la espuma pude notar que Audrey se encontraba muy cerca de la ballena y que ésta estaba dando un fuerte aletazo que como una cuchilla se dirigía en dirección de Audrey. Amigos del planeta océano, aquella mañana parecía que había un accidente en el Silver Bank mientras firmábamos este documental de su serie el planeta océano. Ahora les propongo que veamos en cámara lenta la realidad de qué cosa fue lo que sucedió entre Audrey y las gigantes borobas. La ballena había realizado un movimiento y había quedado muy cerca de Audrey. Quizás para no molestarla y mucho menos para ponerla en peligro, dio un aletazo que le permitiera alejarse un poco. Al darse cuenta que Audrey se encontraba en el camino de su aleta, la ballena disminuyó su fuerza y la detuvo unos segundos antes de golpearla, protegiéndola así de su propio movimiento. Cuando la espuma creada por el aletazo desapareció, busqué desesperadamente Audrey para darme cuenta con asombro y satisfacción que ésta se encontraba nadando pacíficamente al lado de la ballena, escena que tuve la oportunidad de capturar con mi propia cámara. Todo había sucedido demasiado rápido y afortunadamente no fue más que un susto sin motivos. Al contrario, este hecho había permitido el nacimiento de una relación amistosa entre las borobadas y nosotros y nos dimos cuenta de que finalmente nuestra suerte había cambiado. Música 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 Amigos del Planeta Océano, no piensen que la expedición del Planeta Océano a Silver Bank en la búsqueda de las ballenas es algo tan sencillo y tan simple de aquí. Música 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 Más que todo en la parte de estimulación cardíaca, o sea, lo que son los marcapasos. De un momento a otro cambié este trabajo de estimulación por conocer cómo funcionan los corazones de diferentes tipos de animales. Hicimos alrededor de 150 diferentes electrocardiogramas en animales de todo tipo. Finalmente, encontramos que era interesante conocer cómo era el electrocardiograma del animal más grande que existe y que ha existido en toda la historia de nuestro planeta. Esta es la ballena. Y en 1984, en las inmediaciones de la isla Borgona, pudimos poner con éxito un dardo, el cual nosotros mismos lo diseñamos, lo construimos y en su interior tenía todo el sistema electrónico, lo que se llama telemetría. O sea, que recogía el electrocardiograma y por medio de radio no lo enviaba al bote donde teníamos un receptor y ahí podíamos hacer la inscripción. De esta manera se hizo el primer electrocardiograma en el mundo a una ballena en completa libertad. De ese estudio hemos estado ampliándolo, conociéndolo, porque es un corazón que, a diferencia del humano, tiene alrededor de un tamaño de 4.000 a 4.500 veces mayor. Pero es un corazón de mamífero, a pesar de que la historia de la ballena, pues, data de muchos miles de años antes que el hombre. De ser un animal terrestre se convierte en un animal acuático, probablemente por cuestión de alimento, por cuestión de aclimatación a todos los cataclismos que existieron en la época. El corazón de la ballena, pues, sufrió un gigantismo que de un animal del tamaño aproximado de un lobo, de probablemente un peso de unos 30 o 40 kilos, llega a pesar, en el caso de la ballena azul, alrededor de más de 200 toneladas. Que su corazón puede llegar a pesar alrededor de 2 toneladas, en comparación del corazón humano que pesa unos 600 gramos. Profesor, usted ha participado en muchas expediciones para observar las ballenas y hacer el estudio que estaba llevando a cabo. Profesor, posiblemente esta serie de Planeta Océano que estamos haciendo, vamos a ir a hacer una expedición para tener un encuentro con las ballenas jorobadas. ¿Qué posibilidad de éxito usted cree que tengamos nosotros de nadar libremente con los animales y tener buen contacto con ellos? Profesor, no es nada fácil encontrar las ballenas y poder nadar con ellas como ustedes pretenden hacer, pero pienso que con un poco de tenacidad pueden tener un muy buen éxito. Le cuento que en el caso personal, nosotros hemos tenido varias expediciones en que hemos pasado muchos días sin ni siquiera ver las ballenas. La parte de nadar con ellas, verdaderamente han sido muy pocas las personas en el mundo que han podido hacer un deseo que todo el mundo quisiera hacer. Nadar con ellas, poderlas tocar, poder estar cerca. Ojalá tengan ustedes el mejor de los éxitos y ustedes como tienen una gran experiencia como buzos y como nadadores, probablemente lo van a tener. Después de nuestro primer encuentro, aunque exitoso, nadie se había quedado 100% satisfecho. En una nueva mañana soleada, aquí estamos, vigilando la superficie del mar. A los pocos minutos, con alegría, empezamos a encontrarnos de nuevo con nuestros amigos, los cuales, quisiera pensar, nos dieron la bienvenida para saludarlos. Ya no había barreras, ni miedo, ni aprehensión. Ya nos conocíamos. Era como volver a encontrarse con unos viejos amigos. El ambiente estaba llenándose de magia y de complicidad. Hasta el agua se había convertido en más clara, transparente, como para dejarnos entendernos mejor. Tener la suerte de bucear junto a estos gigantes es como tener la oportunidad de descubrir un nuevo mundo. Cuando me acerqué por primera vez del ojo, me atravesó un escalofrillo. Esta ballena, este animal, me miró con una mirada mucho más humana, tierna y sensible que algunas de las personas que conozco. Fijó sus pupilas en las millas. A partir de este momento, todo cambió. Ya no podía oír el ruido de los motores, ni las otras personas que estaban también en el agua. El tiempo se paró. Éramos ella y yo, y nadie más. Tal vez esto suena un poco raro, pero lo que sentí fue impresionante. De la misma manera que yo sabía que se trataba de una ballena y que era un mamífero marino, ella sabía que yo era humana y terrestre. Me quedaba observando con envidia, como Audrey se estaba identificando con ella. Parecía un baile acuático, en el cual todos los movimientos se realizaban con magia y elegancia, pero sobre todo, con un gran amor y respeto hacia el mar y cada uno de nosotros. Mientras estaba nadando en la superficie, tratando de ventilarme, ella se volteaba como para poder verme mejor, observar mis reacciones, mi actitud. En esta ocasión, traté de comunicarme con ella. Pensé que si adoptaba las mismas posturas que ella, me iba a aceptar y dejarme, tal vez, invadir su espacio vital, o hasta tener un contacto físico con ella. Una vez más, la imité. Pero mi sorpresa fue inexplicable, cuando ella hizo el primer paso, cambiado de posición para recibirme. No me atreví a tocarla, tenía demasiado miedo de romper la magia y asustarla. No quería que se fuera, no quería perderla en el azul. Me hacía sentir diferente, me estaba descubriendo nuevas energías y sentimientos positivos. Iba capturando con el lente de mi cámara todo el espectáculo, sin darme más cuenta de lo que podía pasar a mi alrededor. Mi única preocupación se había convertido en capturar con mi foco cada uno de estos preciosos detalles. Parecía que las ballenas entendían que éramos terrestres, y nos hacían el favor de quedarse en la superficie para que juntos pudiéramos disfrutar estos momentos. Mientras iba pasando el tiempo, cogí más confianza. Por más que me acercaba, no se iban, como en otras ocasiones. Hasta parece que estaban esperando algo más de mí. Cada luceo se hacía más cerca, más íntimo. Tanto que sin pensarlo, como un reflejo automático, le acaricí la aleta. Sentí que me lo estaba pidiendo. Ella fue quien acercó sus aletas, quien buscó este contacto. Estaba como abrazándome. Al vivir estos momentos, me di cuenta que las ballenas son animales extremadamente sensibles, capaces de recibir los impulsos positivos o negativos que una persona puede transmitir. Una sola mirada insensible es capaz de convencerlas para que se retiren del escenario de una inmersión. El secreto está en la comunicación. El tiempo seguía pasando sin que nos diéramos cuenta. Estábamos inmortalizando con nuestras cámaras la relación que puede existir entre ballenas y seres humanos. Durante mis momentos de ventilación en superficie, en vez de irse o nadar con su pareja, la ballena se quedaba justo debajo de mí, a mi alcance. Me hacía señales con sus aletas como para llamarme, invitarme a bajar. Se estaba comunicando conmigo, buscando un contacto más profundo. Como hipnotizada, cogí mi última inspiración y bajé. Para mí, lo siguiente sucedió como en cámara lenta. Cuando realicé que estaba tan cerca encima de ella, me dio miedo golpearla con mis aletas y decidí dejarme caer de lado, pero su reacción fue distinta. Ella se movió como para aguantarme y evitar que me cayera. En este momento, sentí y entendí la afinidad que existía entre nosotras dos. No importaba la desproporción de tamaño, el modo de vida o cualquiera de las diferencias que existen. Éramos iguales, dos seres llenos de sentimientos. Jamás en mi vida había tocado una textura tan suave. Parecía seda, pero viva. Cuando mis manos entraron en contacto con su ventre, sentí unas ligeras vibraciones de su piel alrededor de mis dedos. Después se relajó. Cada vez que tenía que regresar a la superficie, me acompañaba. Sabía que no podía bajar mucho y, sin embargo, en ningún momento se fue para lo hundo. Se quedaba a mi alcance como para darme la oportunidad de seguir bajando con ella. Me brindaba su hospitalidad, pero sobre todo, su amor. Cuando descendí entre las dos, me podían haber aplastado como un vulgar mosquito. Sabían que yo estaba aquí. Sin embargo, aceptaron mi presencia. Después de esta experiencia, cada una de nosotras se sentía más en confianza. Se volvieron a colocar una encima de la otra como para darme la oportunidad de seguir bajando con ellas. Al mirar estas escenas que iban pasando ante mis ojos, tuve la sensación que esta pareja de gigantes habían adoptado a Audrey como una de sus crímenes. Tenía ganas de acercarme y hacer que me aceptaran como lo habían hecho con ella. Pero la cámara que llevaba conmigo frenaba demasiado mi velocidad de desplazamiento y tuve que conformarme con quedarme atrás firmando el espectáculo completo. Empecé a acariciarla suavemente. Seguíamos disfrutando estos instantes. Era como un sueño del cual nadie se quería despertar. Solo la necesidad de respirar me hizo romper la magia. Después de más de una hora se fueron, pero no sin despedirse. Se quedaron en el fondo mirando hacia la superficie. Quisiera pensar que estaban mirándome. El cansancio tuvo razón de nosotros y con el alma triste tuvimos que despedirnos de ellas. Nadie podía asegurar que al día siguiente o en alguna otra ocasión íbamos a tener la oportunidad de volvernos a encontrarnos con ellas. Al regresar a la embarcación nos dimos cuenta de que el viento se había levantado. El tiempo había cambiado y era como regresar en un mundo aparte. Algo así como regresar en el tiempo. Ninguno de nuestros conocimientos podía aguantar la alegría que sentíamos. Cuatro, cincuenta minutos con las ballenas. ¿Cómo? Cuenta minutos. ¿Cómo fue? Increíble. Increíble. Cincuenta minutos con las ballenas para arriba, para abajo, de plata, de fresco. Una pareja enamorada. ¿Ah, sí? Sí, una pareja enamorada. Le dio un besito. Bueno, casi. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué estaban haciendo? Eh, estaban ahí los dos. Los vimos, nos acercamos y no es como siempre que se fueron. Quedaron ahí dando vueltas. Entonces nos tiramos. Estaban ahí una con la otra, pasando una y encima de la otra. Estuvimos nadando con ellos. Yo me acosté arriba de una de ellas. La pudimos tocar. Eh, es increíble, increíble. Entonces el ojo, el ojo es así, más o menos. O sea, todo el ojo es así. Pero la pupila es así. Y lo más impresionante es que estás ahí al ladito y se te cae viendo. Ver cómo se te cae viendo ahí el ojo y cómo sientes que se te está viendo. Entonces después empieza a ser igual que ellas. Y, o sea, si yo me volteaba boca arriba, se ponían boca arriba. Entonces después ellas abrían las aletas y yo abría los brazos. Y así estuve una u otra. Las ballenas jorobadas se pueden reproducir a partir de los 4 a 5 años. Sin embargo, pocas son las ocasiones que tienen los machos de reproducirse a esta temprana edad. Esto se debe a que los jóvenes tienen que competir con los machos dominantes del grupo. Un vallenato al nacer mide 8 pies. Después incrementa su tamaño de media a una pulgada al día. Lo que da un tamaño de 12 pies a los 10 meses y medio. Engorda al mismo tiempo 100 libras al día. Esto se debe a leche extremadamente rica en calorías y grasa de la madre. Consumiendo 50 libras al día. Existen distintos modos de comunicación. Una de ellas es sacar fuera del agua una de las aletas pectorales y mantenerla vertical. También a veces se observa que están golpeando la superficie con las aletas pectorales o caudal. Esto es otro tipo de comunicación. Al golpear la superficie están creando ondas en el agua las cuales pueden viajar largas distancias. El más espectacular medio de comunicación es el salto. En esta ocasión la ballena saca la totalidad de su cuerpo afuera y se deja caer de lado. Esta acción, aparte de provocar ondas mucho más fuertes y significativas que un simple golpeo, ayuda a la ballena a limpiarse de los parásitos que lleva pegado a la piel. Sacar 45 toneladas del agua y dejarlo caer de espalda arranca cualquier tipo de parásito. Sin embargo, el tipo de comunicación más importante es el que se realiza a través de los sonidos. Las ballenas, sobre todo la ballena jorobada, es la que más amplia cantidad de sonidos emiten, desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas, inclusive en la franja del ultrasonido. Y se considera que este es su sistema de comunicaciones. La ballena es el único animal que sin ningún instrumento se puede comunicar de polo a polo. Esto lo propuso como una teoría el Dr. Roger Payne hace aproximadamente unos 40 años y no se pudo comprobar hasta hace más o menos unos 5 años que la Armada de los Estados Unidos, por medio de aparatos acústicos, hicieron las pruebas y encontraron que efectivamente las ballenas, al cantar, pueden comunicarse de polo a polo. Esto se produce por los efectos de los canales de transmisión de sonido que se forman en la profundidad por las diferentes presiones y las condiciones salinas del agua de mar. La ballena compone una nueva canción todos los años a partir de una nota que deja el año anterior. Y esta nueva canción la cantan todas las ballenas del mundo. Al finalizar la temporada dejan esa canción en una nota y al año siguiente vuelven otra vez a cantar, a componer una nueva canción. Se conocen cantos de ballenas que pueden durar más de 4 y 5 horas cantando, pero el común y corriente es que cantan aproximadamente durante 20 minutos a una media hora. Típicamente el macho es el que canta, aunque no exclusivamente. Eventualmente la hembra canta para comunicarse con su crío, pero usualmente es el macho el que lo hace con intención de reproducirse. Ellos cantan una canción de amor que atrae a la hembra y le demuestra su virilidad. A veces cantan por muchas horas y ese sonido viaja por cientos de millas. Entre las ballenas jorobadas, cantar es una competencia. Si aceleramos una grabación de un canto de ballenas unas 5 o 6 veces, comenzaremos a escuchar que suena exactamente como el trino de un canario cuando está cantando. En una jaula de una manera y no tiene nada que ver, las he tenido muy cerca en los estudios que hemos hecho, por ejemplo con los submarinos, las hemos tenido prácticamente pegadas al submarino. Y es tan fuerte los sonidos que producen, que repercuten dentro del submarino como si hubiera parlantes con un equipo de alta potencia dentro del submarino. Es verdaderamente extraordinario poder oír a estos animales casi en un concierto en directo. A partir del casco del submarino, pues el animal está cambiando. Las hembras pueden llegar a medir 52 pies, mientras que los machos raramente miden más de 49. Por lo general, pesan una tonelada por pie de longitud. Es decir, que una vellina de 50 pies pesa 50 toneladas. Cada letra pectoral mide un tercio del cuerpo total, es decir, 16 a 18 pies y pesa unos 1.500 libras. La velocidad máxima que puede nadar una ballena es de 15 a 20 nudos. Sin embargo, cuando una hembra está cuidando a su recién nacido, su velocidad no pasa de los dos nudos. Avisé a los miembros de la expedición de que al día siguiente me gustaría hacer una nueva inmersión en busca de las gigantes jorobadas. Sé que no entendieron, pero no podía irme sin vivir personalmente la experiencia que Audrey había tenido. Quería por un instante olvidarme de las cámaras y comunicarle a esta pareja de ballenas mi necesidad de ser yo y comportarme como uno de sus compañeros. Como por milagro, volvimos a encontrar a nuestras amigas. Me acerqué, pero parece ser que al reconocerme me asociaron con el estrés de la cámara al que las había sometido el día anterior y me mantuvieron en la distancia. Pero cómo hacerles entender que ya no era la misma persona. Me sentí frustrado y al mismo tiempo desorientado. Durante una de mis primeras inmersiones, iba nadando al costado de ella y pude sentir la curiosidad con que ella me estaba mirando. Hasta se colocó debajo de mí como para poderme ver mejor. Parece que a pesar de que me reconocía, estaba sorprendida por mi comportamiento. No sabía qué hacer. Me puse a mirar a Audrey, quien seguía disfrutando de su relación con ella, y de repente entendí. Era la gracia y la tranquilidad de Audrey que hacían que las ballenas se identificaran con ella de manera más cariñosa. De pronto sucedió algo imprevisto y fui testigo de un acto conmovedor. Mientras estaba nadando a poca profundidad, vi cómo se buscaron una a la otra, cómo se juntaron y cómo se acariciaron. Yo era como el espectador de un baile nupcial. En este momento, me di cuenta que nuestra presencia era ignorada por ellas. Por primera vez, estaban a mi alcance. Sin embargo, decidí hacer un gran esfuerzo para no acercarme y al mismo tiempo, no tocarlas. Tenía miedo de que la magia se rompiera y se desaparecieran. De repente, empezaron a hacer señales como lo habían hecho con Audrey. Sin embargo, no sabía cómo interpretar esta nueva actitud hacia mí. Entonces me acordé que Audrey, el día anterior, había empezado esta relación imitándola. Me atreví. Empecé a bajar paralelamente a una de ellas, copiando su movimiento y su actitud. Traté de sentirme, aunque por un segundo, del mismo tamaño de ellas. Traté de sentirme, convencerme de que este animal que estaba frente a mí no era nada más que un reflejo de mí mismo. Cuando me di cuenta, ya estaba muy cerca. Había logrado romper la barrera que existía entre nosotros dos. Y como para festejar este evento, empezaron a cantar. En mi caso, todo era distinto. Ya éramos amigas. Nuestros buceos parecían más paseos en los cuales una acompañaba a la otra. En este caso, donde iba, me seguían. Justo debajo de mí, muy cerca de la superficie. ¿Por qué lo hacía? Esta pregunta quedará sin respuesta. Quisiera pensar que era un juego en el cual uno se identifica con el otro. Para mí, eso fue una experiencia única. Increíble. Estaba buceando al lado de un animal que tenía la cabeza más grande que mi cuerpo entero. Unas aletas pectorales del doble de mi tamaño. Y sin embargo, podía sentir que me respetaba, tanto como yo la respetaba a ella. Tal vez, esta desproporción fue lo que me limitó. La última barrera que me separó de un contacto físico. Pues estábamos jugando con unos animales que podían superar el tamaño de un submarino. Es muy difícil expresar la alegría que sentí al ver Pipín disfrutar a su vez de esta íntima relación con las ballenas. Por fin, él tenía la oportunidad y suerte de experimentar la ternura y nobleza que emana de estas criaturas. Es increíble la afinidad que puede existir entre dos parejas físicamente tan distintas, pero sentimentalmente tan cercanas. No me puedo acordar de cuánto tiempo estuvimos disfrutando de esta relación. Pero una vez más, el cansancio tuvo razón de nosotros. Ya era tiempo de despedirse. Quise realizar una última inmersión, como para asegurarme de que me habían aceptado. Y que si en el futuro nos volvíamos a encontrar, se iban a acordar de mí. Fue la última vez que me acerqué al ojo de la ballena. Lo que sentí sobrepasó mi imaginación. Estaba tocando mi corazón con la energía de su propia fuerza. Sentí como ellas también se dieron cuenta de que esa era nuestra última inmersión. Las gigantes y yo sabíamos que después de esta inmersión, nuestras vidas se iban a separar. Tal vez nunca las volveré a ver, pero puedo asegurar de que su recuerdo quedará para siempre grabado en mi memoria, en mi corazón y en mi alma. Y esto para siempre. El nombre de ballena jorobada se debe a que cuando eleva su espalda fuera del agua, parece una gran joroba. Este tipo de ballenas viven entre 40 y 60 años. Y por lo general, las hembras regresan al lugar donde nacieron para reproducirse. Existen varios tipos de ballena. La más grande de ellas es la ballena azul, la cual se puede comparar a 32 elefantes. A pesar de su gigantismo, son mamíferos, al igual que nosotros. Respiran gracias a sus pulmones y mantienen su temperatura corporal caliente gracias a la gruesa capa de grasa que cubre la totalidad de su cuerpo. Uno de los datos más increíbles es que el animal más grande del mundo se alimenta de uno de los más chiquitos, como son el plankton y el crin, especie de pequeños camarones. Esto lo logra llenando su boca de agua, cerrando sus mandíbulas y empujando el agua hacia afuera. Gracias a los cientos de barbas que cubre su paladar, es capaz de capturar sus alimentos que se quedan atrapados en las barbas al momento de expulsar el agua. Al igual que todos los mamíferos marinos, las ballenas poseen un esqueleto de mamífero terrestre. La composición y el arreglo muscular de estos animales es muy semejante al de los seres humanos. Aunque se parece más a una ballena, el cachalote es pariente más cercano de los delfines y orcas. En este caso, el cachalote, por poseer dientes en vez de barbas, es capaz de alimentarse de calamares gigantescos que habitan el fondo de los mares. Una de las diferencias más obvias que existe entre un mamífero marino y un pez, es que los mamíferos pueden mover su cola de arriba por abajo, mientras que los peces solamente de izquierda a derecha. Uno de los movimientos más comunes de las ballenas es golpear la superficie del agua con la cola. Hoy día sabemos que esta actitud tiene un significativo de comunicación. Sin embargo, durante los pasados siglos, este comportamiento fue tomado como un signo de agresión y violencia, lo que transformó estos animales pasivos en legendarios monstruos feroces, inspirando numerosos cuentos de horror y miedo acerca de las ballenas. Hasta ahora no ha habido documentado ningún ataque a un ser humano por una ballena, ni siquiera por una horta. Parece ser que por su tamaño y fuerza las ballenas son invencibles e intocables, pero al fin de cuentas fueron y siguen siendo víctimas del hombre, perseguidas en todos los mares del mundo y exterminadas por cacerías indiscriminadas. A partir de estos gigantes, las industrias pueden producir prácticamente lo que sea, como combustibles, varillas flexibles para relojes, paraguas, juguetes, cosas tan variadas como pieles a chicha, cuerdas, pasando por piezas de arjetrez, tinta y mucho más. Cuando uno abre un libro para ver todo lo que se puede sacar de una ballena, la lista es larga, demasiado larga. Porque hoy algunas especies ya dejaron de existir, y si el hombre no es capaz de darse cuenta a tiempo que todavía hay peligro de extinción, mañana será demasiado tarde. John, ¿cuáles son los depredadores de las ballenas? Uno de los depredadores principales son las ballenas asesinas u orcas. Otros son los tiburones blancos, los cuales también pueden atacar a las jorobadas, pero indudablemente los más grandes depredadores pertenecen a la raza humana. Hace algún tiempo la población de ballenas jorobadas en los océanos alcanzaba los 150.000, pero esta cantidad ha variado considerablemente desde el comienzo de la actividad ballenera comercial. John, ¿piensas que las ballenas pueden desaparecer de los océanos si no las cuidamos? Por supuesto que sí. Ya hemos llegado a casi extinguir algunas especies de las grandes ballenas del planeta en los últimos 50 a 100 años. La humanidad tiene la responsabilidad de cuidar que esto no siga sucediendo. Si la actividad ballenera comercial se reactiva con la intensidad que anteriormente ha tenido, indudablemente podríamos reducir la población de las grandes ballenas de la Tierra a un nivel donde no serán capaces de recuperarse y las perderemos para siempre. Esta experiencia cambió para siempre nuestro modo de vida, la manera que miramos a otros seres. Vivir estos momentos, haber sido parte de esta aventura, es un testimonio muy importante para la humanidad, ya que fue la primera vez que dos personas tuvieron tanta intimidad con uno de esos gigantes y por tanto tiempo. Pero de un punto de vista personal, es la suerte más grande que se pueda esperar. Hoy, nuestros caminos se separaron. Quisiera pensar que están bien y que siguen llenando de alegría la vida de muchas otras personas. Sin embargo, siempre tengo el temor de que estas mismas ballenas terminen algún día en combustible o teclas de piano. Tengo el temor de ver llegar el día en el que nuestros hijos conocerán la maravilla de las ballenas solamente a través de cuentos y fotos. Este día nos daremos cuenta de nuestro error y lo único que quedará en hacer es construir un monumento en su memoria. Ninguna especie tiene derecho de exterminar a la otra. Hay espacio para todos en nuestro bello planeta. Hay espacio para todos en nuestro bello planeta. Hay espacio para todos en nuestro bello planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!